La experiencia del encuentro es la cultura que debemos propiciar en el país. En un país donde el enfrentamiento es la herramienta de la política, en la provincia de Misiones cultivamos la cultura del encuentro, que es encontrarnos, sacar lo mejor de cada uno para ponerlo al servicio del todo, al servicio de la comunidad. Así que, feliz por esto, encontrarnos con gente que estamos identificados en un mismo ideal, que es el servicio a los demás, con distintas características, pero fundamentalmente con eso. Así que, la renovación permanentemente, esto lo estamos haciendo, en realidad, anoche me tocó estar en Apóstoles, y hace unos días estuvimos en Campo Grande, recorriendo la provincia, buscando, fundamentalmente, fortalecer nuestro espacio y agradecer todo lo que da la militancia, permanentemente, por este proyecto político. Quedó resonando una frase que dijo Mauri Clos, somos distintos. Sí, es cierto, somos distintos porque el gobierno de la provincia no ajusta, no es ajustador serial, es un gobierno que, a través de los distintos programas, va acompañando los distintos sectores que hoy están en dificultad. En otro momento, pudimos fortalecer, ayudando a emprender cosas, hoy a sostener cosas. Así que, por eso somos distintos. Además, somos distintos en el espíritu. Somos solidarios. Es un pueblo solidario y sacrificado. Los misioneros somos muy sacrificados, vivimos con mucho menos y somos más felices. Diputado, la ley 25.080, sin duda, trajo un respiro el hecho de que sea prorrogada. Sí, 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 creo que sí. Las provincias más beneficiadas, obviamente, con esa ley somos nosotros y corrientes, y estamos muy contentos de haber logrado el consenso para que esa ley se renueve. Diputado, un saludo con motivo de fin de año. El gran saludo es agradecimiento al pueblo misionero, porque no baja los brazos, porque tiene esperanza, porque es capaz de reinventarse y reconstruir su propio futuro. Así que, saludo a todos los misioneros y que nos encuentre unidos, porque es el único camino. ¡Gracias!